¡Suscríbete al canal! Su idea principal era que la tierra giraba alrededor del sol y el sol estaba en el centro. Esta idea creó un conflicto entre el inglés y nuestro personaje. Galileo, como ya mencionado, fue un experto en astronomía, por lo que esto lleva a su creación del telescopio, el cual fue bien recibido por la sociedad y actualmente es usado por grandes científicos y ha evolucionado según el paso de los años. Buenas tardes, me encuentro aquí con el astrónomo Galileo Galilei, a quien le vamos a aplicar un cuestionario. Muy buenas tardes, Luis Arias. Bueno, para abrir la entrevista, quisiéramos saber, ¿dónde naciste? Nací en Pisa, Italia. Muy bien. ¿Y en qué fecha? El 15 de febrero de 1564. Muy bien. ¿Y por otro lado, tu familia, por qué has estado conformada? Mi papá y mi mamá, quienes me empezaron a estudiar. Muy bien. Bueno, durante toda tu vida, ¿cuáles han sido los libros más importantes que has hecho? El mensajero sideral y la Biblia. Perfecto. ¿Por qué los consideras tan importantes? Porque estos contradicen a la Biblia en una teoría que existió desde hace muchos siglos, que es el geocentrismo. Mi teoría es que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Y qué era lo que decía la Iglesia? Que la Tierra se siente en el universo y nunca se mueve, y el Sol gira a su alrededor dando hueco. Bueno, muchas gracias por su tiempo, y pues mi compañero Rubén Pagola continuará haciéndole la segunda parte de este cuestionario. Muchas gracias. Cuídese. De nada, fue un placer. Buenas tardes, señor Rubén Pagola. Buenas tardes. Debería no ser la siguiente pregunta. ¿Dónde estudió? Yo estudié en la Universidad de Pisa. Ahí descubrí mi interés por la ciencia. Bueno, ¿y cuál fue su contribución a la humanidad tan importante? Mi principal contribución es la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol, no como a la Biblia le decía, de que la Tierra era el centro de los universos. Hoy este comentario es un mismo interés. Bueno, con esto damos por concluido el tema, y le damos las gracias tanto a usted como a mi compañero Luis, y nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Con esto damos por concluido nuestro tema de la Hicismo y sobre la vida de Galileo Galilei. Con la investigación nos dimos cuenta de en qué lugar nació, cuándo nació, en los siglos en los que ocurrió toda su vida, o lo más importante, qué hizo. Sobre los libros que escribió y qué consecuencias trajo con la escritura del libro. También, cuáles fueron sus ideas principales que tuvo sobre toda la vida y los hechos que fue realizando. Sobre cuál fue su participación en el Hicismo, si fue buena o mala, y qué fue lo que hizo para apoyar o estar en contra del Hicismo. Gracias. 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 Gracias.